Una anciana con avanzada demencia senil que ya no puede disfrutar de su riqueza. Un hombre ensimismado y solterón que ha perdido toda clase de fe. Una jovencita que apenas comienza a vivir en medio de su bella inocencia. Un relato sobre el desamor en medio de la decadencia de las clases altas de Chile en las décadas de 1950 y 1960. ¿Cuál es el drama alrededor de estos tres personajes? En cine nos vemos. Coronación, del director Silvio Cayosi. La película de esta noche es la adaptación cinematográfica de la primera novela del escritor chileno José Donoso, quien hiciera parte del denominado boom latinoamericano. Este movimiento literario y editorial posicionó internacionalmente a muchos novelistas de la región, a partir de obras con temas locales vertidas en una forma a la vez vanguardista y universal. ¿Para qué te encierras entonces? ¿Sabe qué leo yo? La Biblia. Yo como tú que eres un asqueroso. ¿Para qué naciste? ¡Punto! ¡Punto! ¡Para qué naciste! ¡Punto! Por favor, déjese de decir, Maldición, ¿me doyó? ¡Ya basta! ¡Fuera! Cayosi logra transmitir el mundo oscuro y perturbador que Donoso creó y por el que sus personajes transitan. La entrada de la casa, sus jardines y salones reflejan tristeza y nostalgia del pasado. En medio de este ambiente melancólico, Andrés Ávalo se obsesiona con Estela, la joven que ha contratado para cuidar a su abuela, mientras ella le entrega su inocencia a Mario, un soldador humilde e igual de ingenuo. El personaje de Andrés, interpretado de manera sobresaliente por Julio Jung, se convierte en el hilo conductor de esta película que aumenta de ritmo a medida que avanza su narración y donde se reúnen el deseo, la muerte y la locura. El éxito de esta adaptación al cine, tal vez derive de la relación que Cayozi ha tenido con la obra del escritor. Primero con Historia de un Roblesolo, una pieza de videoarte basada en una idea original de Donoso, y luego con La Luna en el espejo, guión escrito por ambos. En Coronación, el director chileno muestra un equilibrio entre virtuosismo técnico y narrativo. Esta novela, que ya había sido llevada al cine en 1976 por el ruso-mexicano Sergio Olobic, se convirtió en manos de Cayozi en un clásico del cine latinoamericano. Esto es En Cine Nos Vemos, déjenos saber su opinión sobre esta y todas nuestras películas a través de www.cenalcolombia.tv y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.